Nos contaron, yo os pediría, por favor, que prestaseis muchísima atención, porque esto es lo que nos contaron. Muchas veces, es verdad, no entiendo el concepto de ellos de traspié o fallo de letra. Traspié es cuando a lo mejor... Es que no lo he entendido tampoco muy bien. Es decir, que yo no lo he entendido, pero sí es que yo no lo he entendido lo que él ha querido decir. Porque yo la verdad que las dos cosas que las veo igual. Yo creo que es de justicia que tú te has inventado la letra entera, darte un rojo. Creo que eso es de justicia. Y en el caso de Adrián, lo que fue es un tropiezo de la primera palabra y arrancó y se enganchó a la sabiduría. Zapó, enhorabuena. Te has equivocado, igualmente, es que no hay otra. Pepe ha intentado defender lo indefendible. Y hay que darse cuenta que Nino Nino no es defendible. Pero el jurado te da, creo que es justo contigo. Claro, pero si es justo conmigo, que sea justo con todo el mundo. Es justo con los demás también. Sí, vale. El jurado lo que defiende es que la sevillana cuenta una historia. Y si tú te equivocas en un cuerpo, pues la historia se da la vuelta. Pero ahora, si haces un Nino Nino, pues será una dos no que le da la sevillana, porque es que al fin y al cabo te estás equivocando. Un Nino Nino cambia la historia de la sevillana igual que si te inventas la letra. Yo en mi caso, por ejemplo, no he cambiado la historia de la sevillana, han sido palabras. No puede ser verde que se te ha ido la letra en más de una misión. Hombre, me he equivocado y la verdad que a lo mejor también me hubiera gustado que me hubieran dado un verde, porque como me he equivocado. Pero bueno, en este caso ha sido fallo de letra, no ha sido Nino Nino. Es muy fuerte que se premie un Nino Nino y se castigue una improvisación. Yo creo que el jurado debe aclarar a cero. Porque muchas veces dicen que lo artístico supera un fallo de letra. Hay actuaciones donde lo artístico gana a un error. Si artísticamente estás muy por encima de ese tropiezo, lógicamente es de verde, no. Es de doble verde. Y en otros casos ha dicho que un fallo de letra es imperdonable. De los días que mejor has cantado desde que llegaste aquí. Y en cambio tengo que hacer esto. Tú lo sabes, ¿no? Pero que sepas que quizás nunca me haya gustado tanto a nivel individual como hoy. Pero hija, el detector de las letras... Me dijeron que fue una pena porque me había equivocado de letra. Y yo me pregunto que si hubiera hecho Nino Nino, a lo mejor me hubieran dado un verde. Bueno, pues aquí tenemos dos opciones. O el jurado realmente juzga a todos por igual. O que el resto nos peguemos un puntito en la boca. Y ya sea verde o rojo, pues yo lo voy a ir. ¿Dónde vais? Oh, eh. ¿Perdón? Pero niño, no me dejes eso. Dijo que no muerden. Vamos a ver, escuchad, no, no hay María, no, yo no estoy para esto hoy, ¿no? ¿Qué queréis? No podíais hablar de vuestro lugar. Bueno, María, debemos que nos expliquen muchas de las valoraciones que nos han dado, que nos tienen un poco locos y a veces se aclaran o no sé. Una vez es decir una cosa, otra otra. Está un momento perdido. Yo le voy a dar un premio al que se equivoque mejor. Yo voy a estar pendiente de todas las equivocaciones, pero para la más graciosa darle por lo menos 20 euros de mis bolsillos. Lo digo esto para quitarle un poco de hierro al temita porque os veo con unas malas caras. Que parecéis, yo qué sé. Pero yo creo que se ha explicado muchas veces. Parecéis, ya está enfadado. Bueno, yo, a mí sinceramente, ¿sabéis lo que me parece todo esto? Una falta de respeto muy grande, pero muy grande, muy grande, muy grande. Estáis en un concurso. Yo no sé dónde creéis que estáis, pero esto no es un colegio, esto no es una peña flamenca donde va uno a divertirse, esto no es un bar, esto no es... Esto es un concurso donde estáis jugando con vuestras propias ilusiones. Donde artistas que llevamos 30 años, por lo menos yo que llevo 30 años en los escenarios, 30 años en los escenarios, ¿vale? Hemos dado muchas patadas por las carreteras y nos hemos partido la cara mucho por quedar muy bien delante de un público. Hemos cantado, como esta mujer está hoy, mala, resfriada, ¿vale? Y se le escapa un estornudo y nos hace gracia. Sí, pero de un momentito, porque yo de esto no tengo ni idea. Mira, normalmente suelo estar informada de lo que ocurre en este programa o de lo que va a ocurrir y de esto no tengo ni idea. ¿Estáis aquí? ¿Por qué? Habla, dime. Bueno, yo no es que me quiera destacar ni me quiera señalar, pero creo que soy ahora mismo el mayor de todos mis compañeros. Y voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, ¿vale? Ante todo siempre, desde el corazón y con muchísimo respeto. Nosotros, antes que nada, somos personas. Hemos venido a un concurso, por supuesto, y tenemos tanto respeto a este concurso como a todas las personas 600 restantes que se han convocado y que no están aquí. Nosotros no, porque lleguemos una semana y tengamos un traspié de letra, se nos vaya. Nosotros, lo primero, somos muy currantes. Porque eso lo puede decir cualquiera de los componentes que hay aquí, tanto los músicos como, bueno, cualquiera. Somos muy currantes, pero somos humanos. Entonces, cuando llegamos aquí, también podemos tener errores. Tenemos muchísimas cosas en juego. No solamente venir aquí a prenderte una sevillana de pe a pa y venir, hola, no. Se nos ponen muchas cosas que nos sacan cosas que nos emocionan. Eso nos provoca que nosotros tengamos dificultades. ¿De acuerdo? Por supuesto es. ¿De acuerdo? Entonces, Aún se ha apuntado el programa. Bueno, no, no. Aún se ha apuntado la válvula. Aún se ha apuntado esto. Está de acuerdo. Y nosotros venimos con todo el ruido. Mira, perdona. Pepe. No, justo ahora me va a perdonar todo el mundo. ¿Vale? Voy a terminar de hablar y si quieres terminar. No, no, ahora me perdonás conmigo. Tú tienes 30 años de carrera. ¿Me puede escuchar, por favor? Yo voy a cumplir 40 y desde los 5 estoy cantando. ¿Me puede escuchar, por favor? A nosotros no nos puede estar tan mal y así es que nosotros estamos cantando con muchos perros. Vale, escúchame. Eso nos parece una falta de respeto a todos nuestros compañeros. ¿Me puede escuchar, por favor? Por favor. ¿Me puede escuchar, por favor? Te escucho, como todas las noches. Mira, en primer lugar, ¿vale? Yo no he faltado el respeto nunca en la vida. No, perdona y me escucha, por favor. ¿Vale? Me escucha. Hombre. Yo no he faltado el respeto en la vida de ninguno de ustedes. Os trato con mucho cariño y cada vez que os decimos algo es para que aprendáis. Y si no, os vais a llenar teatros. ¿Vale? No irse a un concurso. ¿Vale? Estáis en un concurso donde lo único que hay que saberse es las letras y afinar. Y ya está. Y si estáis nerviosos, estáis esto, pues me parece normal. Pues un día tiene rojo y otro verde. Pero lo que no me parece normal es que os equivoquéis con las letras y juzguéis nuestro trabajo. ¿Vale? Y nos pongáis como los trapos en las redes sociales, en los vídeos y en la leche. Y ¿sabes lo que te digo, Rubén? Que yo ya estoy cansado de esto. Porque esto es un concurso para saber las letras. ¿Vale? Las figuras al portal de Belén. Así que toma, aquí tiene el boli y os quedáis ustedes aquí de jurado. ¿Verdad tú que hoy pronto se arregla todo? Pero eso no es la tontería de los papones, hombre. Pepe, Pepe. Por Dios santo. Pepe. Hasta aquí podría llegar a broma después de 30 años de la cita. Vamos. Te va a quitar la cita. Y una cosita sin idea de decir Rubén con respecto a lo que acabas de decir. Y es verdad que cada uno tendrá sus cosas. Pero cuando se sube el telón o cuando subís a un escenario, sobre todo aquí que estáis en un concurso, al público no le interesa ni le importa ni tiene por qué saber cuáles son los problemas del día a día de cada uno. Y nosotros como jurados lo que valoramos es ese momento. Es verdad que os lo ajugáis a una carta y es a lo que tenéis que venir concienciados. Y sobre eso ser conscientes de que nosotros es lo único que tenemos para valorarlo. Vuestros dos, tres minutos de vuestra interpretación. No podemos pensar si el ensayo fue mejor, fue peor, cuáles son los problemas que trae cada uno. Entonces las letras si se van y es un traspié, lo hemos explicado muchísimas veces, un traspié de letra en una buena actuación que no cambia la historia de la sevillana o que puede ser en un momento puntual. Si se supera la interpretación es un verde. Cuando tú cambias una frase, un cuerpo entero, cuando cambias completamente la historia de lo que se está contando y encima la interpretación no ha estado a la altura, es un rojo. Yo creo que eso lo hemos explicado muchas veces. A veces ni siquiera nosotros tres podemos estar de acuerdo del todo y siempre lo decimos, no hay unanimidad porque en ese momento cada uno tiene un criterio distinto de hasta qué altura o no está la interpretación. Y a mí me preocupa mucho que pase esto y que una persona, un compañero como Pepe, que es un profesional, se tenga que llevar este disgusto, se tenga que salir de un plató y tenga que estar en tela de juicio su calidad artística y como jurado en este programa. Oye, perdóname un momentito Rubén, pero insisto, esto si lo teníais preparado o no, no lo sé, ni me importa, pero creo que ha abandonado el plató un miembro de nuestro jurado y aquí dentro somos sagrados. Intentamos, intentamos, voy a ver que, ¿dónde está Pepe? ¿dónde está? Me dicen que está en el plato pequeño, pues para allá. No, no, me da igual no tener luz, pero que no se me vea bien, me da igual, pero tengo que saber dónde está, ¿no? Aquí está. A ver, si no tienen capacidad para estudiar, pues que se metan en otro concurso. Yo lo veo nervioso, pero vamos a ver. Que se vayan a otro concurso, que no se metan en un concurso de sevillanas. A ver, Pepe, te veo alterado. Uf, es que me da mucho coraje estas cosas, María. Da mucho coraje porque me parece una falta de respeto muy grande. O sea, te equivocas tú con la letra y me culpas a mí de que te da un rojo, que no tiene sentido. Estaban como pidiendo explicaciones entre eso, un traspié, un fallo de letra. Pero si es que lo que tienen que hacer es dedicarse a cantar, si es que es lo que yo estoy diciendo. El problema es que le hemos dado mucha acera a los primeros programas. Le hemos dicho que eran los mejores, que esta era la mejor edición, que no sé qué, y se han relajado. Y han empezado a concursar y vamos de mal en peor. Y encima es muy fácil culpar al jurado de que te dé un rojo. No, mire usted, yo lo hago bien. Nosotros damos un rojo con un criterio. Y el criterio es que su actuación no ha estado de verde y ya está. Ahora, usted ha hecho una actuación medio decente. Por ejemplo, hoy hemos visto un caso que ha salido Jaime con su abuelo. Jaime está resfriado, se le nota la voz gangosa. Porque es normal en esta fecha. El chaval se le nota la emoción. Pero lo que ha hecho es echarle más coraje, más genio. Y eso hace que tape todos los defectos que ha habido. Yo, Pepe, a ver, por el bien del programa, de todos los que lo hacemos, en ese momento de acaloro, pues, te has levantado, te has venido para acá, pero te rogaría que me acompañaras al plato. Sí, me hacía. Yo me pido perdón al público por hacer estas cosas, pero es que llega un momento que el jurado tenemos muchísima presión. Por las redes sociales, por los familiares de los chavales. Y a mí me da mucha pena. Yo a mí lo que más me gusta del mundo es ver cuando termina el concurso cómo están triunfando. Yo veo a Marisol, veo a Ana Caro, veo a Julia, veo a Pitu, veo a toda esta gente en los escenarios y me da una alegría enorme. Al revés, yo me brindo a ir a cantar con ellos, me brindo a ayudarles en todo. Pero aquí están en un concurso y en un concurso hay que saberse las letras. En el concurso hay que saber lo que se hace. Y hay que tener la cabeza muy bien puesta. Y si no se tiene la cabeza bien puesta, porque le dejen la oportunidad a otra persona que sí tiene ilusiones y sí tiene ganas. A mí que me dejen de tonterías, ¿vale? Porque... A ver, y lo he dicho antes, lo he dicho antes. Ser artista no tiene nada que ver con hacerte dos fotos en la caña. Ser artista es una responsabilidad muy grande. Y esto es una escuela de artistas. Y es una pena porque están cumpliendo sus sueños. Y es una pena, es una pena que pierdan tanto tiempo y tantas tonterías. Ocupa tu asiento, Pepe, por favor. Bueno, me... De verdad, mira, yo quiero decir una cosa. No sabéis la importancia que tiene un artista. De verdad, no tenéis ni la más remota idea. Es muy bonito las fotos por la calle. A mí me encanta. Cuando me piden una foto, la gente dice, tú estarás cansado. Digo, yo no. Yo quiero hacerme fotos con mucha gente. Me divierte. ¿Vale? Hoy, hoy, me he hecho yo 700 kilómetros. ¿Vale? Porque me he ido, que me lo ha pedido, que por cierto, le doy un beso muy fuerte a María Jiménez, que estuviera con unos niños con síndrome de edad. Y yo he ido. Y es una responsabilidad porque hay que estar aquí por la noche. Y ahora de aquí me voy para Madrid. Hago muchos kilómetros. ¿Vale? Pero a mí no se me ocurre juzgar el trabajo de nadie. A nosotros nos cuesta mucho. Y tenemos, creo que tenemos los tres, la capacidad suficiente para saber lo que estamos juzgando. ¿Vale? Y nosotros no juzgamos. Nosotros intentamos que aprendáis. Como he dicho antes, a mí me da mucha alegría cuando veo a Marisol triunfando, cuando veo a Julia, cuando veo a Pitu, cuando los veo a todos. Y me dará mucha alegría el año que viene cuando estéis ustedes cantando por los escenarios y llenando teatro. ¿Vale? Pero para eso hay que estar muy centrado. Y si tenemos que cantar dos sevillanas y me equivoco en tres, no estoy centrado. ¿Vale? Y eso me parece una falta de respeto. Hacia nosotros me da igual. Nosotros tenemos ya nuestras carreras hechas. Hacia ustedes mismos. Ustedes tenéis que pelear por saber lo que hacéis. ¿Vale? Y para eso tenéis que centraros mucho en las letras, en los tonos y en cantar. Que es para lo que venís. A ver, chicos. Yo entiendo y sabéis que os apoyo en todo lo que necesitáis. Creo que si tenéis algo que decirle, lo habéis hecho. Y del mismo modo que le he rogado a Pepe que ocupe su asiento, os rogaría a vosotros que ocupaseis el vuestro. Apretón de manos, que es como se...